Yo creo que ella quisiera ser amiga tuya, lo digo de... Me parece que hay como si... Yo lo dije acá, que me parece que en un punto a Cristina le gustaría ser solita y tal vez solita Cristina, no con tu militante... No, puede ser que... A mí obviamente me encantaría tener en muchas cosas la cabeza de la Presidenta, digamos, tener toda esa información que tiene adentro, entender perfectamente cuál es el proyecto. Me encantaría estar adentro de la cabeza de la Presidenta, por supuesto, y hay muchas cosas como tantas mujeres que me gustaría tener, sobre todo que están en los medios de comunicación también, ¿no? Y que son comunicadoras en un momento donde creo que es muy importante la comunicación y cómo nos dirigimos al otro y qué conciencia tenemos del prójimo y cómo hablamos con el respeto, cómo llevamos adelante esta campaña sin decir que fulano es el demonio y el otro. Sí, que es donde generalmente se cae. Una cosa un poco más respetuosa, más ciudadana, más de sentirnos... Sí, elevarse no hundiendo al otro, sino... Es un poco en el debate y ella creo que fundamentalmente puede ayudar a eso. Preguntas pavas. ¿Tiene perfume sobresaliente la Presidenta? No. ¿Se le da un beso y se le huele un gran perfume? ¿Termino medio, bajo? No, no, te diría que bajo. No, no. ¿Vos no la conocías personalmente? No, yo solo la vi una vez en un acto y después nunca más la vi. Pero así, hola, ¿qué tal? No, jamás en la vida. No, no, no. ¿Y te pareció más alta? Ah, no, no, perdón, estoy mintiendo. Fui a la Asunción, que fuimos con la zorrilla, que acompañé a China. También yo estaba invitada, ¿no? Pero no sabía si ir o no ir. Y cuando a la China nos hablamos para ir y, bueno, para acompañarla, que le mandamos desde acá un beso enorme a la China. Que se está recuperando. Que se está recuperando, está en camita. Así que si nos estás mirando, todos te mandamos un beso y mucha fuerza. Es uno de los seres que más amo en la vida. Es la primera que me dio el visto bueno. Ay, linda. Ella siempre es la primera en todo. Soli, como para ir cerrando, Fuerza. Fuerza, Chinita. ¿Qué viene en el próximo tiempo después? Bueno, ahora viene un programa sobre el celibato. Que es un problema. Que es un problema, que es un problema. Y que ojalá que haya algún día una revisión. Y después seguimos con... Hay varios temas, digamos. Hay temas policiales, hay temas sociales. Hay mini biografías. ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿Dónde te sentís más a gusto? Desarrollando qué tipo de temas o entrevistas. Y a mí me gusta lo social, digamos. También hay casos policiales que me fascinan. Me interesa mucho el tema de la justicia. Hablábamos con Darío Villarruel eso. ¿Para cuándo el doctor? ¿Qué pasa con nuestra justicia? El doctor está así. ¿En lo que se fue a la radio? Ah, no, está. Hoy tenemos que ir a grabar. Sí, vamos a la facultad de Derecho, ¿no? Chacho Álvarez, ¿está celoso del doctor? No. Chacho, un abrazo para Chacho, señor mío. Siente la competencia. Siente. Hombres preparados por la vida. No, no, Chacho está muy tranquila. Bueno, Solita, un placer tenerte, como siempre. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Un placer estar con ustedes. Le mandamos besos a Inés. ¿Querés otra vez mandarle un beso a Inés? Besos, Inés. Besos, Justina. Besos. Besos, las amo. Ahí está. Gracias, Solita. Este aplauso para vos. Chacho, vino Solita. Un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias, Solita. Gracias, amor. Con esa pancita. Gracias. Felicidades a mi Clarita, que también está embarazada mi nuera. Muy bien, otro más, Seguro. Otro más. Yo tengo para presentarte la línea Nadir de vasos y copas para cada momento de su vida y, por supuesto, regalito de Nadir para Solita. Pero contame, Paula. Con Nadir tenés la mayor variedad de diseños divertidos en calidad. Podés hacer distintos tragos, experimentarlos con tus amigos y se van a lucir de la mejor manera. Con la línea de vasos Nadir, nada se ve igual. Muy bien, acordate que la podés comprar en cualquier bazar, casa de regalo y cadena de supermercados de la República Argentina. Variedad, calidad y experiencia para Nadir. Y estas copitas, para tomar un milito tinto, se las va a llevar Solita, Silveira, para brindar con Chachito. ¿Puedo decir una última cosa? Sí. Eso para usted. Bueno, pido por favor a los socios de Racing que nos asociemos a Racing. Necesitamos socios. Tenemos 25 mil en este momento y tenemos que llegar a 40 mil. Por favor, rasingistas, no solo en la tribuna, siendo los mejores, por favor, vayamos al club y hagámonos todo. Muy bien, ese discurso. Sobró Racing. Aguante, Racing. Vamos a una causa, volvemos rápidamente aquí en AM. ¿Dónde si no? Ay, dime, dime, dime si te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. No, no, guapé. No, no, no. 別ga. ¡Gracias!